Un gran saludo para Zorro Dibujos que hizo este gran dibujo, la verdad quedó muy genial, saludos, y un gran saludo para Valentino Azul que hizo este gran dibujo, saludos, y un gran saludo para Alberto Cruz por este gran dibujo tradicional, está genial, saludos, y un gran saludo para Laya, gran dibujo, me gustó, muchos saludos Laya, y un gran saludo para Soy María Elena Estudios que hizo este gran dibujo, está genial, saludos, y un gran saludo para Hola Soy Mía Lobo YouTube, gran dibujo, saludos, y un gran saludo para Isa Arge que hizo este gran dibujo, está muy genial, saludos, Y un gran saludo para Gadeth que hizo este gran dibujo Saludos Gadeth Un gran saludo para TheWestYouDo Que hizo este gran dibujo, saludos Wes Y un gran saludo Para Zadkiel que me hizo estos Grandes dibujos por Discord, saludos Pana, ¿cómo estás? Grandes dibujos Saludos Y un gran saludo para Lason Derson Que hizo este gran dibujo de Ajolote Sayahin Está genial, saludos bro Y un gran saludo para Bodly que hizo este gran dibujo Saludos Bodly Un gran saludo para Mier que hizo este gran dibujo Con Wolfina, saludos Mier Un gran saludo para Quetzal360 Que hizo este gran dibujo de moi Con Mr. Parchezin Está muy good, saludos Quetzal Y un gran saludo para Fiogani Que hizo este gran dibujo de la escena final De Mr. Parchezin, la verdad le quedó muy muy genial Saludos bro De igual manera Un gran saludo para Karchez Que hizo este gran dibujo de Mr. Parchezin En su estilo de dibujo, está muy genial Saludos Karchez, te la rifaste, está muy muy genial Y un gran saludo para la tía Pickle Que se rifó este gran dibujo de esquizofrénico Loco Mr. Parchezin, la verdad le quedó muy muy good Entonces está muy muy genial Muchas gracias tía por tomarte el tiempo de hacer este fanart De verdad te quedó genial, te quedó bien peor Saludos tía Ya siéntese Gracias por sus dibujos Y recuerda que si quieres salir al inicio de alguno de mis videos Utiliza el hashtag Ajolote Show O el hashtag Ajolote Show Tengo talento para promocionar otro tipo de contenido Que no sean solamente dibujos También puedes mandarme tu fanart a mis redes sociales En todas me encuentras como Ajolote Show Y también puedes unirte a nuestro servidor de Discord La pecera del ajolote O bien seguirme en Insta en Tito También me encuentras como Ajolote Show Y pues nada, muchas gracias por todo el recibimiento Y el apoyo y el cariño que le han dado a Mr. Parchezin Esa serie independiente Que de verdad les doy muchas muchas gracias Y pues nada, vamos a comenzar con este dibujando Dibujando a Mr. Parchezin El diseño del logo, claro que sí Y pues sin más preámbules Comencemos con este video Tome una agüita Oye, 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 oye Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este dibujando No sé, logos No sé cómo se llame esto Aquí el proceso creativo De cuando empecé a dibujar a Mr. Parchezin Como la gente sabe, yo no sé dibujar Entonces, haber logrado este diseño Fue un logro muy grande Pero a mí, mira nada más Mira nada más ese diseño Ese boceto quedó épico Quedó sumamente good Y pues vamos a darle, ¿no? Aquí claramente las líneas de Mr. Parchezin Hacer ese dibujo No lo puedo llamar Speedbine Porque no es rápido Pero pues este Este dibujo, ¿no? Y pues nada ¿Qué les puedo decir, amigos? La verdad estoy muy, muy agradecido Con ustedes Por todo el recibimiento Y cariño que le han dado A Mr. Parchezin La verdad, este Muchas, muchas gracias No tengo palabras Para expresar el amor Y el recibimiento Que le han dado La verdad estoy muy, muy agradecido Con ustedes Los quiero mucho, amigos Y pues nada Este logo, güey Es que vamos a dictar, güey Mucha gente se preguntará ¿Qué pedo? ¿Cómo se te ocurrió Mr. Parchezin? Fácil, sencillo, güey No tengo idea, güey Simplemente se me ocurrió, güey La idea de, pues, hacer un Siempre he tenido ganas De hacer un programa infantil, güey Siempre fue como que Mi sueño quería hacer Un programa infantil, güey Pero como grosero, ¿no? Como que grosero Como que un poco obsceno, güey Como para personas Adolescentes Algo así Siempre fue como que Mi tirada hacer un programa así Y pues dije Bueno, le tenemos que meter algo más, ¿no? Porque pues dicen Le tenemos que meter drama, ¿no? Meterle teoría Meterle drama Entonces, pues, lo que se me ocurrió Era hacer una historia De un personaje Que por cuestiones de presupuesto Contar la historia de Mr. Parchezin Así al putazo, güey No va a jalar, no No va a jalar Entonces, pues, vamos a necesitar Producción A futuro, obviamente Con el recibimiento, güey Con todo lo que pase Con este proyecto Pues se le ve invirtiendo Más a este proyecto Vamos a necesitar Muchos actores de doblaje, güey Bueno, por así decirlo Muchos personas que les gusta Hacer doblaje Porque, pues, actores No creo Y, pues, nada Se vienen cosas muy geniales Con Mr. Parchezin Siempre fue mi tirada Hacer el programa infantil Y, pues, la idea surgió Bien, bien Si ustedes no conocen Ese programa Es un programa Que vamos a estar haciendo Vitangas Bueno, en el canal de Vitangas Un programa, pues, de él Que se llama Lluvia de Ideas Ahí donde planteamos Todas las ideas Y proyectos que tenemos Pensado hacer en el canal Y, pues, ahí salió Mr. Parchezin, güey O sea, ahí se moldió, güey La idea de crear un personaje Por eso es importante Ver el contenido del Tanga Saludo, Tangas ¿Cómo estás? Porque ahí, este Mostraremos, este Ideas, güey Ahí te puedes dar cuenta De, mira Aquí van a salir Un nuevo personaje Aquí salió la idea De cómo escribir Un nuevo guión Entonces, pues Quedó bien good, güey Entonces, pues Mr. Parchezin Es eso, ¿no? Ahora, en cuestión Del vestuario, güey La neta Encontré la primera ropa Si damos franco, güey La gente ya lo ha notado Mr. Parchezin Es una parodia De todos los programas infantiles De los que me acuerde Sobre todo, le estamos tratando De agarrar rasgos Y personalidades De De George ¿O cómo se llama, güey? El güey de las pistas de Blue Ese vato, güey Yo, es la persona Que En la que estoy Analizando Checando sus movimientos Corporales Para Interpretar Un personaje infantil ¿No? En este caso Pues les digo El vestuario, güey Tengo una foto, güey Aquí está la primera foto, güey Bueno, espero que todavía la tenga Y si no, no sé Que estoy poniendo aquí, güey Un meme de que dé, güey No, pero estoy poniendo una foto, güey De La primera vez que me puse el vestuario De Mr. Parchezin, güey Literalmente busqué en mi armario, güey Todo lo que podría encontrar Para ser un personaje infantil Y pum Todo fue conectando De poco a poco, güey El suetercito, güey Suetercito de abuelo, güey Ese suetercito Good, güey El caballito de madera Ya lo teníamos ahí Antes no lo tiré, güey Porque pues ya no Ya no Ya no se usaba Entonces ahorita lo estoy utilizando Y pues épico, güey Épico Entonces pues se me ocurrió eso Y se me ocurrió, güey Pues claramente meter a las personas de aquí, güey Del canal, güey De la comunidad, güey Que mandaran sus dibujos Y meterlos como el programa infantil Porque realmente la idea original Era no meter nada O sea, no íbamos a meter a ningún personaje Simplemente iba a hablar yo Pero dije Que aburrido, güey Entonces nos arriesgamos, güey A meter personajes creados por ustedes Que por cierto Únete al servidor de Discord Que ahí es donde mandamos los guiones Los casting de dibujo Y los casting de voz Para que interpretes O hagas un personaje Para la historia de Mr. Parcheseed Entonces ahí surgió la idea Surgió claramente la idea De vamos a hacer un programa infantil Metamos a personajes Claro que sí Entonces pues Fue magia, güey La neta Este proyecto, güey La neta Yo no le tenía fe, güey La neta Yo lo hice al chilazo Dije Vamos a ver qué pasa Y la gente le ha dado Un gran recibimiento, güey Y han recibido mensajes muy bonitos, güey De relacionado al personaje Incluso de cuando Cuando llora Mr. Parcheseed, güey Ustedes han visto cómo llora, güey Y también se sintieron tristes, güey Estoy muy feliz, güey La verdad es un proyecto muy bonito Y pues vamos a ver Qué pasa con este proyecto Le estamos dando candela, güey La neta Si le estamos metiendo idea Le estamos metiendo coco Entonces pues Únete al servidor de Discord Ahí puedes mandar tu personaje Y si no De todas maneras Es que lo estamos probando Primero en Discord Para ver cómo está la onda Y ya después Vamos a hacer un casting en YouTube Para ver qué tan complicado Y complejo Se pone la situación Pero más sin embargo Estoy muy, muy feliz De verdad Estoy muy, muy feliz Y muy agradecido Con el recibimiento, güey Y pues el logotipo Pues así salió, güey O sea, lo primero que hice, güey Fue tomarme la foto Con el vestuario Dije, ok, ya tengo la foto Ahora falta hacer el dibujo Porque la neta Pues necesitábamos un logotipo, güey Y pues dije Necesito hacer este logotipo Sí o sí Entonces pues dibujé a la persona Y pues nada Básicamente Pues eso también Estaría genial Estaría cool Que me dijeras Qué es lo que le falta Al programa En cuestión de parodia Porque pues estamos Ya copiamos a Dora, güey Las pistas de Blue, güey Y son los únicos programas Que conozco, güey A lo mejor copiamos Un poco de Arte Arte TAC O no me acuerdo Cómo se llama Donde sube una palamera Toda drogadita Que dice Relájate Entonces a lo mejor Hacemos más Más contenido Relacionado así Pero pues Hasta el momento Estoy muy agradecido De verdad Muchas, muchas gracias, güey La neta No sé cómo expresarlo, güey No sé cómo expresarlo La verdad Estamos muy felices, güey Un proyecto que no No le teníamos Este Asegurando nada Se está convirtiendo En nuestro todo Y pues nada Pues Mr. Parchecín Así funciona, güey Vamos a estar tratando De meter más gente, güey A lo mejor ya gente más fija No sé, güey Hay mucha producción Detrás de esto, güey También pues un saludo Albitangas Alar, güey Que son realmente Las personas que están ahí Siempre en cuestión de Mr. Parchecín, güey Ahora también relacionado a esto Pues yo sí estoy Este Te va a parecer gracioso, güey Porque muchas me dicen Güey, tú actúas muy cagado, güey Como si hubieras tomado clases Una jalada así A mí me da risa Porque pues no No te voy a mentir, güey Yo tomé clases de canto En una escuela Como materia perpedótica, güey Pero una de las ramas De esa clase de canto Era la canto actoral, güey Tú nos ponían a actuar con canto, güey Era una cosa bien rara, güey Como high school music, güey Era muy raro, güey Pero había una clase Que se llamaba clown Como payaso en inglés La clase de clown Y es como Actuar como payasito, güey Entonces me ha funcionado Mucho esa táctica, güey Y pues está genial, güey Porque la neta Sí le estamos metiendo Ya estoy viendo videos De cómo atar, güey La neta, güey La neta Porque la neta Este proyecto me gusta mucho Es el primer proyecto De mi canal, güey Que sí le meto ganas Que hasta sí me gusta grabar O sea que me paro Y digo Se graba Mr. Parchesin A huevo Y cuando no se graba Me pongo bien triste, güey Bien melancólico, güey Entonces pues Está muy genial, güey Y algo importante, güey Tienen que poner mucha atención A los fondos de Mr. Parchesin A los diálogos Porque todo tiene un propósito Tiene un porqué, güey Incluso el vestuario Tiene un porqué Incluso el caballito, güey Clayton Tiene un porqué Todo tiene un porqué En esta historia, ¿sabes? No te puedes descuidar un momento Porque en esta historia Todo tiene un porqué Porque tiene un gorrito, güey Porque tiene Y por eso siempre les pongo Pongan sus teorías, güey Porque quiero ver Si estamos siendo muy claros Con la historia Que, o sea Si la estamos cajeteando En el sentido de Pues ya contaste toda la historia Máquina O si todavía la gente Sigue dudando Acerca de la historia La gente es muy Muy este Muy guionista, ¿sabes? Entonces pues Está muy muy genial Ay, Clayton Quedó todo cool Pero es que no sabía Dibujar caballos Y mucho menos caballos De juguete, güey Pero Pues también está Está muy genial, güey Todo este proyecto, güey También si quieren hacer Fanarts de Mr. Parchesin Estaría loco, güey Estaría genial, güey Porque la neta Si, si Si me entusiasma La neta Hace mucho tiempo Que no me sentía Un poco emocionado Por un proyecto Entonces la neta Me la paso bien Good, güey Me la paso bien Good, güey Ah, si, 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 si Y pues nada Pues básicamente Siempre hacemos eso Estamos Yo por eso Yo por eso les sugiero Que se unan al Discord Si te interesa salir aquí Lo repito constantemente Porque muchas veces Me llegan mensajes En otras redes sociales De oye Te puedo mandar Un personaje Y yo digo Pues sí Pero pues no Porque ya tengo Un personaje Ahorita De hecho Ahorita que estoy grabando Este ¿Cómo se llama? Este Este episodio No está Este dibujo, güey De cómo se hizo el diseño De Mr. Parchesin Tengo Yo ya tengo Como tres guiones Escritos para una historia Relacionado a personajes Que me van mandando Porque ahí te va Yo escribo la historia A base del personaje Que me mandan Yo miro el personaje Es por ejemplo El personaje de Taco, güey Eh, taquito Te extrañaremos, güey El personaje de Taco Pues ahí lo teníamos Y pues me ocurrió la historia ¿Sabes? Y incluso pues Es gracioso, güey Porque Nada más mandan el dibujo Pero no mandan su personalidad, güey A veces mandan el nombre, güey Por ejemplo Hay una, ahorita tengo uno Que se llama Billy el Dinosaurio, güey Eh, mandan el nombre Pero no mandan características Del personaje Si es tímido Si es agresivo Si nada Pero entonces Yo les tengo que inventar Una personalidad Y en Taco Se me ocurrió Hacerlo lo más tierno posible, güey Y funcionó, güey La neta fue Es mi capítulo favorito Hasta el momento Y pues en el siguiente episodio, güey Eh, estamos pensando ¿Cómo se llama? Eso, güey Hay una alta producción, güey Hay una alta producción Ata, tú que estás viendo esto, güey Te puedo dar un pequeño spoiler, güey Claro que sí Porque pues la neta Muchos no ven este tipo de videos De los dibujos, güey Te puedo dar un poco de spoiler Vamos a ir al espacio, güey Vamos a ir al espacio Mister Parchesina en el espacio, güey ¿Cómo pasas a creer eso, güey? El bitangas está haciendo toda la producción De diseños, güey Por eso les digo El tangas es importante También vayan al canal del tangas, güey Porque el tangas no le gusta grabar Sus proyectos, sus avances Porque nadie los ve, güey Porque dice que no tiene gente Vayan a suscribirse a su canal, güey Para que vean que sí tienen gente, güey Y te digo que de todas maneras Vamos a estar haciendo allí Un programa muy divertido Entonces pues va a estar épico, güey Y pues Mister Parchesina En la luna, crack En la luna, crack Entonces estoy un poco feliz, güey La neta estoy siendo un poco emocionado, güey Con todo el proceso que ha llevado el canal, güey Empezando con la monetización Yo siempre lo he aclarado Muchas gracias La verdad es algo que yo no esperaba, güey Llegó y fue como ¡Ah! Mira No me emociona Ni tampoco me genera tanto estrés O sea, simplemente sigo siendo yo lo mismo Entonces pues está genial, ¿no? También pues ya saliendo un poco del tema De Mister Parchesina Hay incorporación de Matías Al proyecto, güey De estoy aburrido, güey También fue un gran logro, güey Un saludo a Mati, güey Que si no has visto su animación De ¡Ey! ¿Qué esperaban? La neta, güey Le quedó muy genial Y anda trabajando en más animaciones Entonces está muy, muy genial, güey Estamos también sacando nuevos proyectos, güey Vamos a tratar de grabar medio Videoblots, güey La neta Tengo miedo, güey Porque yo nunca he hecho ese tipo de contenido Hace mucho Pero mucho pinche tiempo atrás Lo intenté hacer No te voy a mentir, güey Lo intenté hacer Y pues los videos no estaban tan mal Pero tampoco estaban tan bien Entonces pues ahorita ya tengo Como que más un enfoque Cómo hacerlos Y entonces los vamos a tratar de hacer Y estoy tratando de hacer Otro tipo de programa Aparte de A Jolo Radio Quiero hacer un programa Que se llame ¿Cómo se llama? Te escucho O aquí estoy yo O no sé Algo así se va a llamar, güey Ahí analícelo Chéquelo Donde básicamente hablo con los sus, güey Pues tirando chisme, güey Hasta tal cual, güey O sea que Le voy a poner ahí una llamada, güey Para que la persona se meta a la llamada Me cuente algo Algo que le preocupa, güey Algo que quiera hablar, güey Que diga, güey Necesito hablar con alguien Relacionado de este tema, güey Puedo hablar contigo Adelante Hablamos un ratito Y te sacamos Y metemos a más personas Va a ser un programa raro, güey Lo vamos a probar De hecho, este día, güey Que estoy grabando Esto es la primera vez Que lo vamos a probar Si fracasamos, güey Pongan Quedaste, güey Quedaste con cara de payasitos En los comentarios, güey Pero Vamos a ver cómo funciona Y pues se vienen proyectos Muy bonitos, güey Se vienen un chingo de cosas Que no les puedo decir Porque Víctor no me deja decirlas, güey Porque dice que voy a salar Los proyectos Pero de ahí en fuera Las colaboraciones Las cosas que han sobresalido De este De estos últimos meses Han sido colosales, eh Entonces también Pues ya vamos a activar También el segundo canal El canal secundario Ahí si no me sigues Es a Jolopapi No, no A Jolotito Show A Jolotito Show Ahí vamos a estar subiendo Pues un poco de material inédito A lo mejor unos videos Que nunca subí, güey Que ahorita ya por mi canal Por cuestiones de restricciones Es que también es un pedo YouTube Ya es un pedo Ya no puedo ser muy Muy libre en YouTube Porque pues te tumban todo Ya me tienen bajo la lupa Pero pues va a estar loco Entonces pues sigan viendo Sigan viendo ese tipo de contenido La verdad va a estar épico Va a estar épico Y pues nada Pues terminamos con este Super dibujazo Mira nada más Mira nada más Mr. Parchesin Y aquí te estás llevando Otro spoiler, güey Porque si vistes esto, güey Eres grande Eres grande, crack Aquí estás viendo El nuevo fondo De Mr. Parchesin, güey Nice Está good, güey Porque pues ya Mr. Parchesin Está generando Generando vistas Está generando atención La gente lo empieza a conocer Y pues ya tenemos Nuevo fondo Fondo hecho por Pitangas Vayan y sigan a Pitangas Lo he dicho constantemente Al Tangas, güey Mira nada más ese fondo, güey Los libros, güey Esos libros son importantes Chequenlos Los muebles, güey El sillón, güey La foto de Clayton, güey La foto de Clayton, güey Entonces Es un gran, gran dibujo La verdad Quedó muy épico Entonces pues Manda tu personaje Para que creamos más historias La idea es que Pues tengan un poquito De reflexión Esas historias No es mi tirada Que tengas Que aprendas algo De estos videos tan cagados Pero si te puedes llevar Un mínimo por ciento De mensaje positivo De Mr. Parchesin Qué mejor Y pues nada, amigo La verdad Muchas, muchas gracias Por todo su apoyo Esperemos que siga creciendo Mr. Parchesin Que siga creciendo esto Vamos a seguir haciendo Más dibujos Claro que sí Debo como dos dibujos A personas Entonces En efecto Muchas, muchas gracias Por esto Y pues nada Recuerden que siempre Hay un motivo Para sonreír Nos vemos Hasta la próxima Chao Oye, oye, oye Dame una agüita Che, che Desconozco Porque te volviste así Desconozco Desconozco Todo De ti Quererte Mi peor error De esta historia De amor Mi guitarra que te enamoro Está apoyada en un rincón A falta de tu calor A falta de tu Y me rompe el corazón Saber que ya no sonará Al sol de nuestra tonta Y por sí Historia de amor No, 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 no No, no, no No, no, no Si eso es verdad Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó todo es mi cuerpo y 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